Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, esta vez les traigo un vídeo para hablarles sobre este avatar que llevo puesto que encontré en Marketplace totalmente gratis, es un avatar mesh y no es nuevo sino que es un avatar que ya tiene años que está en market pero lo actualizaron, le mejoraron un poco la cabeza y tiene ahora manos vento y lo mejor es que es compatible con skins clásicas y pues también le queda la ropa que viene en tallas o fit mesh, pero también le queda la ropa Maitreya que de hecho esta ropa que llevo puesta es de talla Maitreya, entonces note que le queda muy bien esa ropa, aunque igual viene con un hood de alfas que te puede ayudar por si alguna ropa no calza, este es un avatar muy sencillo, no trae animaciones pero yo creo que principalmente les puede servir a las personas nuevas o tal vez a quienes estén buscando crearse algún otro avatar, y como la cabeza viene separada del cuerpo pues puedes usar alguna otra cabeza o usar esta cabeza con algún otro cuerpo, entonces está muy bien que tengas esas opciones dependiendo de cómo lo quieras usar, y aquí en la carpeta nos trae algunas skins, algunas de fantasía y algunas naturales, trae un shape, trae el hood de alfas, trae el cuerpo, trae dos manos, unas con uñas largas y otras con uñas cortas, trae dos tipos de pies planos y en punta, trae la cabeza, las pestañas, las orejas que igual vienen aparte, entonces también le puedes poner algunas otras orejas que quieras, trae también para ponerle color a las uñas, y el shape que trae yo lo edite un poco así que ahorita les voy a mostrar cómo venía normalmente, y aquí les muestro el shape tal cual viene en la carpeta, le quité el cabello para que lo puedan ver mejor, y algunas skins de las que trae que son como de fantasía y otras pues un poco más naturales, y también le probé otras skins que he mostrado en otros vídeos de diferentes tiendas, la verdad es que no le quedan nada mal, ya depende igual de cómo la edites, aquí ya les muestro cómo le edite el shape, no es mucho el cambio pero si se nota un poco, y ya poniéndole el cabello pues se ve totalmente diferente, también depende mucho qué cabello uses, y en cuanto a los zapatos pues igual le quedan algunos de Maitreya, es cosa de que le vayan probando, no todos le quedan, y para los pies planos pues si le puedes poner perfectamente tenis y botas, aunque no trae alfas para los pies así que tal vez en algunos zapatos tengas que quitarle los pies, y bueno pues esto sería todo por este vídeo, les repito que este es un avatar principalmente para personas nuevas o aquellos que aún no han probado un avatar mesh, saben que hay muchas opciones ahorita para elegir cuerpos y cabezas gratis o algunas a bajo costo, de hecho yo tengo una lista de reproducción donde les pongo cuerpos y cabezas gratis o con descuento, algunas todavía están disponibles así que igual pueden checar, y en la descripción del vídeo les dejo el link para conseguir este avatar, espero que les sirva y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!